Bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es viernes 5 de abril y comenzamos contándoles acerca de las mejoras que se están realizando en el municipio de cara al verano. Antonia Muñoz repasa además los trabajos que se realizarán para embellecer Manilva. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, ha querido hacer un repaso por los trabajos que se van a realizar en todo el municipio de cara a que este verano Manilva presente el mejor aspecto posible. En este sentido, la primera edil manilveña ha declarado que ya se han planificado, junto al concejal de Infraestructura y Obras, Mario Jiménez, 11 obras pequeñas y medianas dentro de la localidad. Algunos de estos trabajos se van a realizar en urbanizaciones como Aldea Bits, Los Hidalgos y El Hacho, con el reasfaltado de algunas calles. Estas mejoras son una demanda de los vecinos y desde alcaldías han puesto en marcha las labores oportunas para que estas zonas, que también forman parte de Manilva, presenten una imagen limpia, renovada y de seguridad. También se va a trabajar en el puerto de la Duquesa, descentando calles y callejones. En lo que respecta al núcleo de Manilva, además de las obras que ya se están ejecutando, como las de Pozo del Rey, se van a realizar actuaciones en las calles Lobato, Vela y Nobel. Y se va a adquirir una vivienda en la calle Vela para así poder unir las calles Duquesa y Vela y que así haya más calles peatonales y transitables. En cuanto al plan de embellecimiento que se está llevando a cabo en el municipio, ha hecho referencia a los trabajos en el paseo marítimo, como los nuevos bancos y papeleras y los macetones que se han colocado en algunos puntos de la localidad. Además, gracias al plan cualifica, el paseo marítimo de Sabenillas podrá continuarse. También se está trabajando en el adecentamiento de varias parcelas municipales y en el retirado de algunas vallas que entorpecen la visibilidad de las personas que nos visitan. La primera edil manilveña destaca el potencial con el que cuenta Manilva con unas 6.000 viviendas en stock y pretende con todas estas actuaciones no solo mejorar las infraestructuras de la localidad para el beneficio de los vecinos, sino también tratar de contribuir a la venta de estas viviendas que están en manos de bancos y promotoras con la mejora del entorno.